Alcaldía entregará parque de calistenia para jóvenes frente al estadio municipal. Alcalde Carlos Daza en reunión con los más de cien jóvenes que cada noche entrenan frente al estadio junto al parque biosaludable, socializó la próxima construcción de un parque especializado para la práctica del deporte conocido como calistenia. Ejercicio que consiste en el uso de una infraestructura de barras para lograr un desarrollo muscular y habilidades específicas. Escuchemos las palabras del alcalde Carlos Daza. Y había una solicitud muy grande que algunos saben y otros no, que era tratar de trabajar no en el parque de los niños, sino en un parque de calistenia como debe ser. El compromiso lo adquirimos con el concejal que nos hizo todo el empuje también y hoy venimos precisamente con Raúl Mera, que es la persona que se ganó la contratación de este parque de calistenia. El parque lo diseñaron ustedes mismos con Daniel o algunas personas con Daniel más bien y la intención es que cumpla toda la normatividad porque estamos muy orgullosos de ustedes. Esa atención que brindará la administración pretende promover esta destreza y brindar espacios a los jóvenes alejándolos del ocio y los malos hábitos. Daniel Arias, deportista práctica, calistenia, nos brindó su opinión. Uf, excelente, ¿por qué? Porque vamos a crear más formación, vamos a crear, vamos a aspirar más niños, como que tengo acá, el grupo integrante. Vamos comenzar, vamos a aspirar más gente y más adolescentes a que se enfoque más en el deporte porque el deporte se ha bajado durante el tiempo. Hoy en día más que todo es internet, bueno, de todo, no se ha visto lo que es el deporte como tal, entonces todos los deportes convencionales con mi amigo, mi compañero Sebastián, como está Felipe Forero, los gestores de Puff, de la organización Proyecto Urbano de Fusagasuga, es garantizar y crear ese proyecto, sí, a las personas, a la sociedad, para que se enfoquen en el deporte y no en otros malos hábitos y en el sedentarismo.